Yo no iba a ser un paciente en el directorio telefónico, el número entre médicos, dentistas y doctorados. Los pacientes acudían al paso, a la vecina ciudad de El Paso, para recibir atención médica especializada. Entonces, en prácticas de café, tuvimos la necesidad de, los que éramos especialistas ya, de los reciclados, de hacer algo, por lo que no se lo fue, de tal manera que esta colonia, la primera colonia, como colonia organizada, coincidió con que ya se tenía en mente hacer un puente y en la parte de los cuentos de la ley de los cinturones, entonces, se abrió la avenida Médicos, se abrió el hospital funeral, y se abrió la avenida Médicos, y se abrió la avenida Médicos, y se abrió la avenida Médicos, y adaptando nuevos técnicos, tuvimos muy buena situación, y llegamos a tener pacientes grandes, y van a encontrar la avenida Médicos, y se abrió 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 la avenida Médicos, Gracias.